En la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico estima que el Día del Amor y la Amistad va a generar una derrama de 1.867 millones de pesos. Los enamorados celebrarán principalmente en restaurantes y bares. Algunos más realizarán compras en tiendas departamentales. Mañana se verán beneficiadas poco más de 89 mil unidades económicas de todos los tamaños. Más de 84 mil son microempresas. La derrama proyectada para este año supera 103 millones de pesos a la obtenida en el 2022.